Una posta en el sector de las Lomas del Carmen, que es la más cercana, y es hasta ahí donde nos vamos a movilizar en este momento, porque como usted lo dice, no puede quedar esta información en el aire, porque entonces la gente va a pensar, bueno, se lo llevaron, ¿y qué hicieron con él? Lo dejaron a que fuera a inflar bombitas a otro sector, ¿qué pasa con esta persona? Así que vamos a terminar de realizar este reporte completo, nos movemos hasta este sector donde tendría que estar, y si no, bueno, entonces las autoridades, el portavoz, ¿verdad?, que nos brinde mayores detalles de dónde se encuentra esta persona. Muchas gracias.